Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer que nuestro PC, nuestro ordenador, nos diga en voz cuando hemos desconectado o conectado un dispositivo. Lo primero que necesitamos es una voz, obviamente. Vamos a ver primero cómo hacerlo con nuestra propia voz. Para ello voy a dirigir a esta página web. Dejaré el enlace a la descripción del vídeo. ¿Y por qué en una página web si Windows tiene grabadora? Bueno, pues por si la tienen desinstalada y porque esta grabadora no va a permitir editar la grabación para limpiarla o subir el volumen. Y además ya no lo exporta en WAV. Bueno, pues le damos a la grabadora y decimos algo así como dispositivo conectado o dispositivo desconectado. Pero este proceso lo tienen que hacer dos veces. Uno para cuando conectamos dispositivos y otro para cuando desconectamos. Una vez que tenga la grabación le dan a guardar en computadora y se descargará, pero es posible que sea conveniente darle a editar y recortar. Con esta herramienta podemos cortar la parte que no tiene audio. Por ejemplo así, señalamos con el punto del ratón, le damos a eliminar y se limpia. Y podemos eliminar también el final ya que estamos. Le damos a eliminar. Podemos subir el volumen. Cuando esté a nuestro gusto le damos a guardar. Tenemos que darle a WAV y le damos a guardar. Y ya se descarga en teoría con la modificación hecha. Dispositivo conectado. Dispositivo conectado. Así ha quedado. La verdad que no tengo mucha gracia. Recuerden que tiene que hacer otra grabación para dispositivo desconectado. Otra opción es con un sintetizador de voz. Podemos ir a esta página. A ver si me acuerdo de dejarla también, la descripción del vídeo. He escrito ya dispositivo conectado. Podemos poner cualquier cosa. Como dispositivo agregado o algo que sea así, sinónimo. Le damos a convertir a MP3. Y le voy a descargar. Le damos a los tres puntos y le damos a descargar. El problema que hay ahora es que es un MP3 y necesitamos un WAV. Pero hay muchísimos conversores online gratuitos. Ponemos en Google conversor online MP3 a WAV. Y seguro que te salen muchos útiles. Vamos a probar con este. Busco el archivo. Lo cargo. Le doy a convertir. Así de fácil es. Ya está preparado. Le doy a descargar. Y ahora sí que tengo ya lo mismo, pero en WAV. Me está dando fallo el protector de Windows. Voy a abrir con otro. Perdonadme. Dispositivo conectado. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a inicio y vamos a escribir sonidos. Le damos a cambiar sonidos del sistema. Vamos a buscar algo así como conexión de dispositivo. Es que no me acuerdo. Es un poco improvisado este vídeo. Este. Conecta dispositivo. El que viene por defecto lo podemos escuchar dándole a probar. Para cargar nuestro audio le damos a examinar. Y buscamos ese archivo. Aquí está. Este es el de mi voz. Y luego tenemos el de la voz sintética. Vamos a elegir ese con doble clic. Por ejemplo, le damos a probar. Dispositivo conectado. Y ya por fin aplicar y aceptar. Pues nada más. Muchas gracias por la visita. Espero que os sirva de utilidad. Que os guste. Un saludo. Chao, chao.